Hola, muy contento, ¿no? Ya como dices, ya con la playera bien puesta y con mucha responsabilidad de portarla con mucho orgullo y con muchas ganas de estar dentro de la cancha. Sí, yo creo que siempre todos los retos hay que afrontarlos con mucha responsabilidad y de tratar de hacer bien las cosas y como comentan, hay que meter muchos goles, mucha alegría para la afición y aunado a esos logros individuales, podría decirse, vienen los colectivos, que es lo más importante para nosotros. Yo creo que cualquier cosa la podemos cambiar por un campeonato, así que primero sea un campeonato este torneo y estemos todos celebrando por ahí en el estadio la final. Estoy muy contento de haber llegado a esta gran institución, que ven con muchas ganas de hacer bien las cosas y que primero vamos a festejar muchos goles y muchos triunfos juntos.